Bienvenidos a Sol de Media Noche, me llamo Vicky, aquí los espero. Tenemos vinos como el Beso de Sol, a lo mejor he escuchado de 70 a 30, vino 50 con 50 y el Arrebato de Pasión, que es un vino postre delicioso que tenemos. Si les gustan mermeladas, hay mermeladas todo artesanal, de café, de vino tinto, tenemos mermeladas de jigo, guayaba con chipotle, mango banero y salsas en aceites de semilla de uva, aceites de olivo, bueno, quesos, pan, de todos tenemos para probar. Los invitamos, estamos todos los días, de lunes a domingo, de 10 a 7 de la tarde. Y nos vemos en el Valle de Guadalupe, Sol de Media Noche.